Y creo que voy a empezar a cargar todo para ir a hacer un carraplén Y poder tener donde dormir porque en dos meses más tengo que entregar esta casa El dueño la vendió Y creo que lo quiero documentar Así es que nos vamos a ir a trabajar No un día que tenga particularmente mucha energía pero me voy a acordar de estar por el resto de mi vida Mi casa por el fin, terrenito Lo llamé, lo llamé, lo llamé hasta que me encuentro Aquí cacha como corrí al agua hace un rato No hay mucho polvo acá en Temuco Qué bueno que revisamos Agua de estil al menos El aceite de lápiz está afuera Qué bueno suavecita Ahora sí está de 10 Y esa la tengo en la puerta La saliendo muy cerrada se agarró con las murras y la sacó Acá está el lujo Lleva la casa, lleva el carro Acá está listo El viaje, el viaje es súper corto Ojalá Nos fuimos Todisiaj se agarró con el carro pero ya no las pasaste No hay osoby que no ¿Por qué paso por aquí? Porque no ando con nada Que caíste lejos Y esta es la casita que estoy dejando Miren, les tengo la ventana abajo para que puedan ver Y el cerco orgánico Oh, que rico estar haciendo esta hueá Son como las 7 y 7 7 y 47, que lindo el día Madreta chilena ¿Verdad, Maguito? ¿Qué es lo bueno? Bueno, y si no... Y quedó limpiecita con el viaje en el camino Esa es la técnica del vaciado, aspirado, vaciado rápido Nos damos más rato Cachate el bosquecito El camino viene ya Me da vuelta acá un poquito para arriba Y después para allá Sacar un poco esta rama Y empezamos a ver cómo Cómo da la mano el terrenito A ver cómo nos recibe Ir buscándole Ir buscándole porque hay harto Cortar un pino acá hace poco No, vamos a tratar de ordenar todo lo mejor posible Realmente no sé cómo va a pasar Así es que timeless Gracias por darme la oportunidad De hacer esto Gracias por darme la oportunidad De ir acá Gracias por ver el video O sea, la máquina está más o menos debajo De ese pino grande allá arriba Esa explanada que está arriba A ver, acá tenemos que llegar Acá me hacen como artigo Por el bosquecito que tení El beca no puede ni caminar Arriba está más Me va a tocar motosierra Tengo que arreglarme Este brazo Sígueme, chau Se está arreglando solo Tengo que arreglarme Tengo que arreglarme ¡Suscríbete! 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 He estado pidiéndole maquinita toda la tarde Vamos bien, me están llamando Esa maquinita como se ha portado con... y por aquí vamos a poner algún tipo de terraplén para para callar como va la cosa, agachete esos árboles esta loma me debería subir arriba de ese tronco voy a saltar de aquí para allá creo que si me pasé, me pasé, me pasé salté de ahí para acá, casi me mato, parece que no era de nada me caí allá abajo acá tengo caleta de madera, creo que puedo sacar una mesa y ahora son gruesos estos palos, pilares, de todo este terrenito me lo he caminado entero pero siempre que lo miro lo conozco un poquito más con mis viejos no me has parado ahí arriba a mirarlo un terrenito con los papitos está lindo acá tengo caleta de pegasi por ahí va el caminito agachete como se ve después le van a crecer plantitas, no te voy a dar ni cuenta ahí lo tengo que le tengo que dar forma a todo cayeron algunas piedras, terrones así que para no meterme con problemas con los vecinos así terminamos el día, acá no me moví tanta tierra porque tenía miedo de que me estuviese mandando algún algún condorito y fue bueno porque estoy como tres metros pasado de donde llega mi propiedad algo me tenía que pasar me recomendaron también preocuparme de allá abajo antes de acá arriba que la entrada fuera bonita y encuentro que todas las rozan se ve esta diferencia del pantano difícil que sature de esa manera de agua y si es que tiene agua la vamos a hacer correr va a quedar todo bonito y hasta aquí llego monte la entradita pup y por aquí el algo ay dios en que nos metimos cachate esto al frente de la casa cachate donde lo frenamos jajajaja estaba ahí atrás hace un rato limpiamos todo este pedazo de acá oh guatijo llegaron los bomberos oh cosa buena acá lo tenía fríamente calculado pero acá no mucho tengo que seguir cortando este pedacito y se ve más o menos bien se va a despejar un paso de vista acá vaya vaya chelera era madera y cuerda esta cuestión se ve por todo impresionante pero cachate el daño que tiene quebrao 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 la potencia de esa máquina es superior ahí está la garra una de metal no creo que sería tan liviana ya a trabajar estoy en este túnel y pasé por ahí pero acá estoy bastante alto y allá arriba de la camioneta hay caleta de ramas así es que voy a tener que cortar algo está súper estrecha esta para no 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 porque acá hay una coneta gigante un hoyo el carro va sobre encima de la roca no tengo dónde dar la vuelta me metí acá como con fe no sé si lo hice bien porque viene esto abrirme un poquito tratar de que pase no 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 nada no la a ¡Suscríbete! 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 Estás haciendo un poquito más de pared y se va viendo bien... va a quedar más ancho he seguido avanzando y así es como está quedando pero no llega con la camioneta pero se ve bonito se está poniendo a llover así es que voy a planear un poquito para pascar la camioneta con el carro la voy a dejar abajo y... no es muy rápido el avance con la maquinita chica pero se puede, se logra de todas maneras ¡Vamos a hacer el camineto! ¡Vamos a viajar acá y debajo de parte de las máquinas! Estoy bien pegado al cerrito, no sé por qué me pegue tanto. ¿Tengo espacio aquí? Me pegué harto al cerro, pero ¿pasó ahí espacio? Acá no me cerré de fondo y tengo espacio todavía, así que ahí está apoyado firme. Como no es tan pronunciada la curva, no es tan amplio el carro acá. ¡Qué bacán! Se está poniendo a llover. A mi motosierro le hacía falta una mantención y para mi espada compré una cadena nueva porque la mía original está hecha a pedazos. Filet. Está demasiado duro. Esta va a morir. No está difícil de reemplazar, eso es bueno. No lo voy a limpiar demasiado porque en realidad son las 5 de la mañana. Estoy contra el tiempo en muchas cosas y tengo que empezar a adelantar trabajo. Esta motosierro la voy a necesitar. Muy bien. Acá adentro está el mecanismo del tensor. Que este de acá. Eso necesito que entre aquí. Está muy suelta la cadena todavía, así que acá hay que apretar. Se acomodó. No soy un maestro en motosierros, pero esta es más o menos la tensión con la que la dejo. Que corra fácil, pero que no ande volando porque así fue como me eché la espada del Oscar. Traté de cortar un palo por el lado de arriba y se metió debajo de la cadena. Se lo llevó y abrió el roller que va acá adelante. Esta se la había comprado al Oscar para reemplazar la suya que me había echado, pero no calza la cadena. Aquí adentro hay unos polines que hacen que esto gire suavecito. Muchos de esos polines ya no están acá adentro y esto ya ni se ve que gira. Ya, debería estar lista. No la voy a echar a andar porque los vecinos me van a odiar. Esta era mi cadena antigua y la verdad es que ya no sirve ni pasarla. Ponte dientes redondas, redonditas, redonditas. No tiene forma de dientes. ¡Cáchate la diferencia, güey! Mi cadena en algún minuto fue como la otra. Podemos decir que le saqué el jugo o que la ocupé para dar tierra. Bueno, digamos que... Este es el rodillo... Este es un rodillo... Este es un... ¿Cómo se llama esto acá? Este es de la orilladora y... No le queda cable en el carrete. Ese debería ser el centro. Y acá. Por ahí, por ahí. ¡Listo! Listo para ponerlo en la máquina. Debería funcionar a la perfección. Siento que me voy a rebanar la mano, güey. Si siento que me voy a rebanar la mano, me voy a hacer lo más distinto. Aaaaah, ya entiendo. Está sorprendido. Se suelto con el otro lado. Ahí sí. Muy bien. No quedó nada del disco y yo creo que es porque era demasiado mala calidad. Ahí deberían haber dientes. Ahí debería estar... Así. De hecho, mejor aún porque ese diente está hecho pedazo. Yo lo ocupé por segunda vez. La primera vez la presté y caché que no estaba cortando nada. Y entiendo por qué no está cortando nada. No logró nada este disco. Para usar el carrete hay que ocupar esta cuestión. Así. Sin este. A tornillar, vas a tornillar. Eso es todo. Listo. Ya estamos a 9 de octubre. El 18 de noviembre me quedo sin casa. Así es que... Cachense que otra cosa hice. Ya no tengo prendido el low wash. Lo de los lunes... No hay que llevar. No hay que llevar. A continuación. Es bien después. Lo de los lunes. Lo de los lunes. Lo de los estés. Lo de los estés. Lo de los estés. Lo de los Coalition. Música Acabo de llegar de vuelta al caminito, esta semicurva que hice, que la hice con duda porque no sabía realmente dónde tenía que ser, está justo en la línea con el vecino, así es que esta es más o menos la línea, y justo en la línea está este guay, no este, me equivoqué, este es un maqui, el maqui santo de estos, hay muchísimos, así es que va a haber que hacer un pequeño sacrificio, pero eso lo voy a sacar más tarde porque me quiero concentrar primero en traer como el maqui hacia abajo, cortar esta parte y con eso rellenar acá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Eso que yo tenía ahí está como por atrás? No. No, ahí me pasé para tu terreno. Estoy aquí yo. Entonces, aquí no sé si queréis que te empareje de vuelta o tú vayas a moverte a atrás. Igual, vayas a moverte a arriba. Le llegó el momento, pero se van a ver muy bonitos los arrozos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se amplió la caduta! ¡Ah que se ve el lindo suelto! Y este Maki... ...casi me tira hartas patas No soy un experto en motosierra y me falta equipo de seguridad que era un casco y esas cuestiones Pero... Vamos bien y cachate este parcito Aquí va a dar vuelta la curva Te voy a sacar el tronco de los Maki Y aquí En todo este segmento Acá tenemos que hacer la magia Hay que hacer una curva 180 Va a quedar bacán De mi experiencia de construcción de sendero La pendiente da No sé si eso dice mucho pero... Yo voy a entrar... El Germán está acá Procede Pero... ¡No! ¡No! Tenía que ser Germán el que pusiera la maquina ahí ¡No! ¡Pero no le empuques! ¡Viole! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Está en cuña! ¡Ja ja ja! ¡Pero si ajo cae! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero si ajo cae! Por la calle ¿No? ¡Gracias billes! El otro año ya No puede estar subiendo esa edad. Lo llevó para arriba, man. Después para bajar se quiere hacer un chiste. Oh, no tiene freno. La horquilla se mueve un metro para delante y para atrás. ¿No subiste, loco? No, si, frena. Viene tranquilo rebotando. Tiene un ruido en la dirección. Vamos, la horquilla. A ver, le está dando todas las clases. Tomarla es de ir. Oh, cállate la tomada. Bien, Juan. Estoy orgulloso. Concha, tío. Tu eres el que usa nada. Oye, te volviste loco. Hay un vidrio ahí. No vas a poder entrar. Si quieres me puedo sentar aquí. Y mirar como lo intentas. Oh, te fuiste. La idea de hoy día es hacer esta curva. Acá he empezado a hacer el corte. Le bajé como medio metro de profundidad. Espero bajarle como un metro y medio a la altura del costado del árbol. Y así bajo acá. Y tengo menos distancia, diferencia de altura con la parte de allá abajo. Probablemente alguien me va a decir, estoy rellenando palos. Eso te va a dar problemas futuros. Es lo que podemos hacer ahora. Así es que eso debajo de la tierra sí o sí se va a transformar en tierra. No sabemos en cuánto tiempo. Pero yo le doy unos años antes de que empiezo a hacer un tema. Ya para ese punto quizás podamos haber conseguido una maquinita un poco más grande. Y podríamos haber hecho un cambio más definitivo. Y a esta rama haberla hecho compost o haberla quemado o no sé. Lo que precise. Por mientras. Vamos de poquito avanzando con el cortecito del cerro. Y le voy a cambiar el ángulo porque me faltan hartos metros. Va a ser suficiente por ahora al menos. No espero que ahora todo quede perfecto. Espero que quede operativo y bacán. Noské de verte. El resto del cerro. Todo el tercer cerro. Te Acá cortó la retro todo este pedazo de cerro en un segundo, la maquinita había hecho más o menos lo que está hecho ahí, impresionante como le entraba a la tierra buen, por el peso de la maquina, por el peso de la maquina. Se enciende hacia acá, hacia la izquierda, se aprieta la válvula y se tira, hasta que dé la primera explosión, así chupada enzina ya no tiene la pelotita, las más chicas sí, porque por la misma compresión sobre el tiro, cuando haga esa partida en falso que se llama, el agua alpente de nuevo, porque va a saltar, cuando pase, salga de acá, va a escurrirlo más. A ver, contraté a unos ingenieros máximos, viejo, mire. ¡Oh, ya que el destripador! ¡Oh, qué mañosa! Es que esta... No, no mañosa, en verdad no sé ocuparla todavía. Esa es como para darle que pase más... Más benzina. Más benzina. No ha pasado benzina, tiene que dar un primer arranque, no sé si con ese. ¿Está con benzina? Es una muy buena pregunta. Claro, cuando tiene benzina funciona un poco mejor. No tengo mezcla, chabón. Tenemos que ir a buscar albion que está allá. Cadena steel, viejo. ¡Oh, cómo la dejaste, güey! Hoja nueva. Le limpie el filtro. Y ahora sigue la hueá y es como que explota. Pasé a tocar el apagado. ¡Uy! ¡Efeccionante! 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 Nos tenemos que poner a trabajar en nuestro futuro corto plazo.